Hola mis amigos de Youtube, les traigo un tutorial en el cual explicaré el uso de los Joins en SQL, para este ejemplo utilizaremos el gestor de base de datos SQL Server. Para los que desean el script de la base de datos de este ejemplo y los Joins, darle dedito arriba al vídeo, suscribirse y dejar su correo en la caja de comentarios. ¡Disfruten este vídeo! Crearemos una base de datos con el nombre ejemplo-j, que tendrá dos tablas con el nombre tabla-bajo A y tabla-bajo B. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Insertamos datos en la tabla A. Como podrán observar haremos un salto en el campo PK de 7 a 10 esto para que haya una variación en los datos al momento de insertarlos de la tabla B. En la tabla B, haremos un salto de 3 a 6 y de 9 a 11. Gracias por ver el video. Ejemplo de Iner Rion. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Devuelva solo los registros que tienen coincidencias en las dos tablas. Gracias por ver el video. Left, Tion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Devuelve, ¡Suscríbete al canal! 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 Devuelve todos los registros de la tabla, B, sin importar si tiene coincidencias en la tabla, A. ¡Suscríbete al canal!